Taller de Manejo de Emergencias en América Latina, Panamá 2012, ACNUR. Podríamos hablar de dos puntos principales. Primeramente, el taller, el curso en sí. Y segundo, el equipo, el equipo de preparación y respuesta a emergencias. Es el segundo taller regional. Lo que se quería es darle un enfoque muy interagencial. Y el objetivo del taller era formar a personas de ACNUR y también personas de otras agencias en temas relacionados a la preparación y a la respuesta de emergencias. A nivel mundial, las crisis humanitarias que se han presentado nos piden actuar de una manera rápida y oportuna. Por lo cual, es necesario contar con un equipo de profesionales preparados a todo nivel para poder responder a cualquier tipo de emergencia. ACNUR realizó el segundo taller regional para manejo de emergencias WEM por sus siglas en inglés. Este curso, que tuvo una duración de seis días, es parte de la iniciativa de descentralizar recursos y personal con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia en Sudamérica donde predomina el idioma español y permite dar una respuesta rápida con un gran conocimiento regional. Muchas veces el trabajo del terreno exige interacción con actores locales que obviamente no hablan inglés. Es muy importante tener un equipo que hable español y que conozca la realidad local de América Latina. Durante el WEM se realizaron diferentes actividades que enmarcan la oportuna reacción y constó de labores teóricas y prácticas y de análisis de situaciones reales. Hay varios temas que cubren antes de la misión, durante la misión y después, antes cómo prepararse psicológicamente, durante cómo trabajar en equipo, también hacer un plan de operaciones de emergencia, aprender sobre la protección de refugiados y desplazados internos, pero todo en una forma práctica. Y para el retorno, también prepararse y la familia para el retorno de una misión difícil. El curso reunió 25 colaboradores de todo el continente latinoamericano, incluyendo principalmente funcionarios de ACNUR y de otras organizaciones para proveerles las herramientas necesarias y convertirles en un equipo de reacción rápida ante emergencias en la región. A partir de los conocimientos previos de los participantes, se cubrieron distintos temas operacionales como protección internacional, técnicas de negociación, requerimientos administrativos y logísticos, reacciones externas y seguridad del staff, entre otros. En la parte más conceptual, se ha partido de cuestiones sobre la protección, protección de refugiados, protección de desplazados, luego también todo lo que es el apoyo operativo, en la parte programática, en la parte administrativa, combinados con ciertos elementos más prácticos del tema de emergencias, como por ejemplo lo que es temas de seguridad, temas de manejos de GPS, mapping. Esto es un curso sobre emergencia para preparar equipos de ACNUR, sobre todo en la región, un curso en español, para atender a emergencias con refugiados, con desplazados internos, víctimas de desastres naturales, y yo he venido a tratar el tema de desplazados que tienen que ser protegidos en emergencia. El enfoque regional permitió centrarse en temas de interés local y posibles escenarios que podrían darse en el continente, contando con la experiencia de facilitadores especialistas de la región, tanto de ACNUR como de otras organizaciones. Quisiera transmitir a mis colegas los conceptos básicos en materia de derechos internacionales refugiados, de tal forma que, conociendo esos conceptos y los principios básicos, ellos puedan aplicarlos a situaciones de emergencia en las cuales vean la diferencia entre la teoría y la práctica. La práctica fue indispensable en este curso que ayudó a entender el reaccionar de los grupos frente a situaciones de emergencia, teniendo presente que participaron otras organizaciones que sirvieron para compartir experiencias reales vividas en situaciones de emergencias anteriores. Creo que el mensaje que se ha hecho pasar aquí en este taller es involucrense tanto en comunicación, liderazgo, manejo de información y eso es lo que hace una buena coordinación. Espero haber podido responder a muchas de las inquietudes respecto a redes humanitarias, a SURF, Flash Appeal y otros recursos, movilización de recursos. Partiendo de los conocimientos de cada uno de los participantes, se realizaron actividades prácticas con elementos y herramientas que se cuentan en caso de emergencia, tales como la utilización de los GPS, teléfonos satelitales, radios, kit de emergencia, entre otros. Desde el Global Learning Center en Budapest, nos lo hemos tomado con mucho interés y muy seriamente para ayudar al equipo y al Buro de Américas para realizar este taller. Talleres como los de primeros auxilios, manejo de campamentos y alojamiento de emergencia fueron importantes preparando a los participantes frente a situaciones de emergencia. Durante el curso, los participantes se organizaron en grupos para resolver en un tiempo limitado un plan de emergencia sobre un caso proporcionado por los facilitadores y que permite asumir posturas frente a una situación de emergencia aplicando los conocimientos adquiridos en las diferentes capacitaciones recibidas. Este curso ha sido muy importante a nivel profesional porque nos han brindado herramientas muy útiles para estar más capacitados a la hora de responder ante las emergencias, ante las necesidades de la población. Permite conocer otros tipos de intervenciones que se están realizando a nivel mundial frente a lo que es la atención de refugiados y de población desplazada. Estoy muy complacida de que nos hayan invitado a Ocha y esperamos seguir formando parte de estas actividades que forman parte de la preparación para responder a las emergencias en la región cuando sea necesario. El UEM fue también la oportunidad para el intercambio de información con otras agencias y así fortalecer la coordinación efectiva en caso de emergencia. Este taller tiene dos resultados principales. Primeramente, tenemos un equipo conformado, un equipo de 25 personas, un equipo multifuncional, un equipo regional que está listo a ser desplegado. El segundo resultado es fomentar justamente la dinámica interagencial. Ahí creo que vale la pena recordar que muchas organizaciones internacionales han establecido su base en Panamá. Tienes un grupo de agencias que conformamos una red para la preparación y la respuesta a emergencias que se llama RedLAC y justamente creo que este taller contribuye a fomentar aún más la coordinación dentro del marco de esta red interagencial de preparación y respuesta a las emergencias. Después de una semana intensa, todos los participantes aprobaron el WEM, reafirmando su asignación para conformar el Grupo de Emergencias de ACNUR para la región. Una experiencia que ayudará a la labor de ACNUR para continuar con su labor humanitaria alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!